El hospital de Ganden Bueno, pues estamos en el hospital, es un área verde, muy bonita, me está explicando, ahora el amal Lofsantensi está encargado de la dirección del hospital y me está explicando que esos árboles que tenemos aquí en realidad son árboles que son comestibles, que también se utilizan. Pues nada, aquí estamos viendo una consulta, un médico, un paciente, para que tengamos una idea de cómo es. Esta habitación es para cuando viene con algunas heridas en las cuales requieren de un tratamiento especial o incluso si requieren ponerle algunos puntos. Está muy limpio, muy bien preparado y con bastante material parece ser. Solo tienen nueve camas, pero es aquí para si hace falta que algún paciente tenga que pasar la noche en el hospital. Esta es una nueva idea que han tenido para un poco dar de privacidad a los pacientes, una oportunita que les dé esa sensación de estar solos. Aquí estamos en una consulta también, aquí está el médico Tashi atendiendo a un paciente. Ahora vamos a entrar al dispensador de las medicinas, aquí aparte de darles el tratamiento también proveen las medicinas. Pues juntan las gafas para que puedan utilizarlas otros y además te ponen el tipo de graduación para que sea lo más adecuado a ti. Aquí hay el laboratorio donde te analizan la sangre para ver si tienes diabetes, si tienes hepatitis o encontrar cualquier otra enfermedad o carencia de la sangre. Es curioso ver que los que están trabajando aquí principalmente como enfermeros, médicos o laboratoristas son mujeres. Y aquí tenemos el dentista, aquí tienen todo, ahora mismo no está el médico, pero aquí tenemos todo su material de trabajo. Al igual que es bonito ver también que hay fotos de su santidad del Dalai Lama aquí en el hospital. Entonces aquí estamos ya en la zona donde se trata directamente al paciente, es el dentista. Aquí tenemos a ella que es dentista y está tratando al monje. Tienen maquinaria realmente especializada para darles el mejor tratamiento. Y este que vemos aquí es el quirófano, donde si es necesario se hacen operaciones más serias. Aquí vemos el tipo de pacientes que pueden tener en el hospital, pueden ser monjes, laicos, y no necesitamos de tibetanos, también gente de la India, de este pueblo. Aquí tenemos al médico Lord Santensi en su escritorio de director del hospital. La verdad es que está haciendo un trabajo increíble. Antes de construir lo que ahora estamos viendo, pues entonces tuvieron que hacer un modelo para realmente recaudar fondos que le ayuden a hacerlo en realidad. Y la verdad es maravilloso el hospital que tienen. Otro de los miembros del hospital lo tenemos aquí. Este es el de Geshe Dobsa. Este es el de Geshe Dobsa. Este es el de Geshe Dobsa. Este es el de Dawa. Este es el de la ambulancia. Ah, él es Dawa. Y su papel principal en el hospital es el conductor de la ambulancia. Un papel muy importante. Y esta es la habitación donde toman los rayos X, y él es el monje especialista en los rayos X. Y esta es la piscina, el siguiente proyecto que tienen para aquellas personas, estamos hablando de un hospital, entonces hay pacientes que requieren un movimiento, un tratamiento, entonces en el agua parece ser siempre más fácil su rehabilitación, por eso lo están haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.